¡Mis túnicas de verano! Lo quiero abrir en el coche, lo que pasa es que le he puesto mogollón de cinta. Es una pena que me lo han vuelto ahí súper bien con un papel, mirad, con un papel naranjita y todo. Había una cartera, es verdad, porque a veces tú coges, si coges lotes te hace descuento y te sale más barato. Había una cartera por dos euros, mirad, qué preciosidad, de piel. Hay que limpiarla un poco porque tiene pintadas de boli. Pero es súper bonita y es de piel. Tipo. Me gustó un montón la cartera. O sea, yo iba a comprar las túnicas, pero a veces entras en la tienda de la persona, ¡Uy, me ha metido tres caramelos! ¿Y qué más? Ah, cogí esto también. Un colgador. Ah, y otra cartera. ¡Monedero a juego! Aunque yo tengo mi monedero que me hice yo. Pero bueno, se lo puedo dar allá. Tengo este que me gusta mucho, la verdad. ¿Qué más? Destinataria. Es que quiero sacar las túnicas, no sé si me saldrán por este agujero. Para ver cómo son de tamaño. Más que nada. Porque son XL. Uy, agultan muy poco. Uy, son pequeñas. Pensaba que eran largas. En la foto parecía que... Pero esto es de niño. No. Son súper pequeñas. Me están aparcando aquí detrás. ¿Qué es esto? Es súper mini. Esto a mí no creo que me entre, eh. Serán para allá también. Yo pensaba que eran largas. Pues como medio muslo, ¿no? Bueno, igual me sirven de camiseta. Ya me probaré. Mi gozo en un pozo. Lo voy a comprar. Y estoy triste por mis túnicas. Porque pensaba que eran túnicas largas. Túnicas es una túnica. No es una camiseta. Pero bueno. La cartera era más bonita que la túnica. Estos son los libros de cocina. Pocina española. Y de Italia. Y de Italia. Y luego un libro de Gonzalda. Mirad las zapatillas de fútbol. Que están súper nuevas. Por 3,50 euros me han costado. Está súper bien. Y la túnica, entre comillas. Porque yo pensaba que sería como larga. Medio muslo. Pero no. Es como una camiseta. Claro, como en la foto. La manga parecía larga. Entonces en comparación con la manga. Sí que parecía una túnica larga. Y encima. Se llama túnica. Pues yo pensaba que era una túnica. No una camiseta. Pero bueno. Sí que me vale. De ancho. Yo creo que sí que las usaré en verano. Este color. Que es como rosa. Como rosa morado. Y este naranja. Decepcionada la verdad. Veo esa que eran túnica larga. Y yo digo. Sí súper cómodo y fresco. Y como ponía la talla XL. Pues pensaba que serían más grandes. Pero bueno. En mintes pasa esto. A veces triunfas. Mogollón. A veces no. Gentecica. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí. Hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno. Y aquí arriba tenéis otro. Para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día. Y muchas gracias. Chao.